Hola, mi gente hermosa. Ya saben que a mí me encanta experimentar con todo lo que tenga que ver con el deporte. Y el día de hoy no es plan especial. Me encuentro en Pegasus JNC Studio. Y pues, acompáñenme a ver cómo veo. Hay dos modalidades del pole. El pole en estático y el pole en giratorio. Tú vas a tener que generar el movimiento. Vas a caminar. Y la pierna que queda externa va a pisar adentro. Va a pisar hacia adentro para... Compás. Ajá, como un compás para que el brazo que teníamos externo tome el pole y la pierna enrede. Va arriba. Y esta es la que va a quedar. Vas a girar la izquierda. Y la mano va aquí. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y engancha la pierna izquierda. ¡Eso! Vas a hacer un impulso con tu pierna de afuera. Y en el momento que haces el impulso, tu otra mano va a llegar al pole. ¡Sí! ¡Bien! ¡Apreta, apreta, apreta! Ahí va. Sí, claro, no es fácil. Vamos a ver otro bien sencillo. Se llama 360. Y vamos a ver la manera más sencilla de sacar el 360. Entonces, esto es aquí. Hasta ahí. Ok. Ajá, grande. Ahí. Bien. Al momento que llegues aquí, vas a apretar. Es la diferencia. Realmente, esto es lo que te va a detener. Las piernas. Bien, estiramos. Aprieta. Mete un brazo. Ahí. Vas a apretar fuerte aquí y vas a soltar el otro brazo. ¡Ea! Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bien, 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 bien. Lo que vamos a hacer ahora es que va a pasar el pole de ser estático a giratorio. Entonces, lo que vas a sentir es ya fuerza centrífuga, que vas a sentir que te va a aventar del pole. Aquí tienes que agarrar un poquito más fuerte, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo giratorio y ahorita le ponemos algo mucho más difícil. Camino, en el momento que mi antebrazo se recarga en el pole, trenzo. Vas a meter el otro brazo, vas a doblar las dos y vas a soltar esto. Se ve fácil a ver ahorita. Camino, 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 camino. Ahí, recargo el brazo. ¡Bien! ¡Sí! Doblo las dos. Sin dejar eso. Y volteamos a la cámara. ¡Bien! ¡Bien! Me impulso al frente. Tiro la pelvis. Me bajo. Trenzo, doblo, alargo. Me bajo, camino, voy al 360. Giro, me voy de espaldas. Ah, ¿verdad? Ahí, front. ¡Bien! Junta las puntas de los pies, las puntas. ¡Bien! Ahí bajo. Trenzo, el pole. Sí. Meto el brazo, suelto el otro. ¡Ea! Ahí están los dos primeros. ¡Bien! Adiós, Simon. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que hiciste cosas que hay gente que se tarda un mes, dos meses, no es nada fácil, pero ella es súper bien, ¿eh? O sea, en verdad que hayas sacado cuatro ejercicios así seguiditos en secuencia, tú muy, muy bien. Y bueno, ahora sí, las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar, mi Juancho? Bueno, nos pueden encontrar como Pegasus Ball Dance Studio, ya sea en Instagram, en Facebook, ya creo que también ya tenemos Twitter, pero los esperamos aquí en Florencia número 51, estamos exactamente en la esquina de Londres y Florencia, aquí en la zona rosa. Muy fácil de llegar, la verdad. Es más, las tengo que dejar, chavos, porque yo tengo que continuar mi clase. Yo soy Dani Pichel, estoy con Juanchi y nos vemos en la casa.